Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde como si os traigo un nuevo equipo barato Esta vez un equipo que os lo vais a poder hacer por unas 30.000 y 35.000 monedas más o menos Aunque hay un jugador que a mi me ha costado como 15.000 monedas y que os voy a dar otra opción, otro jugador que podéis poner en esa posición Y así os ahorraréis muchas monedas Antes de empezar con el vídeo quiero deciros que si lo apoyáis con un me gusta, si lo apoyáis con un like os lo agradezco muchísimo Ya sabéis que me ayuda un montón También que si todavía no estáis suscritos al canal podéis hacerlo clicando en el botón que tenéis un poquito más abajo Y así no os perderéis ningún vídeo y también que en la descripción tenéis mi Twitter y mi Instagram por si me queréis seguir Dicho esto vamos a empezar con el vídeo, vamos a empezar hablando de los jugadores y vemos el equipo Como siempre empezamos por la portería por abajo donde en este caso he decidido poner a Handanovic Esta es la posición que ocupa el jugador que os he comentado hace un momento que si lo cambiáis podéis ahorraros muchas monedas A mi me ha costado como digo unas 15.000 monedas y la otra opción sería Neto que es un portero brasileño de la Juventus Que vale muchas menos monedas, que yo no he probado pero creo que por el equipo que veréis ahora Para que todos mantengan la compenetración, la buena química que tienen con Handanovic Que siga rindiendo un buen nivel y que el portero más o menos fuese bueno Pues creo que Neto era la mejor opción Hablando de Handanovic me ha parecido un muy buen portero Creo que no es el mejor que he probado porque me ha hecho 3 o 4 fallos que no me han acabado de gustar Pero en general la sensación ha acabado siendo positiva Defensa de 3 donde tenemos a Rudiger, Juan Jesús y Koulibaly Una defensa con la que no vais a tener ningún problema Destacar que Rudiger es muy barato y el rendimiento que da es muy bueno Que Koulibaly que es el francés que es por la derecha es un toro Es bastante rápido, no tanto como los otros dos pero es bastante rápido Y es muy fuerte Y luego que Juan Jesús es una máquina, es muy completo, es rápido Roba muchísimos valores y además es alto y físicamente está muy bien Por bandas tenemos por la izquierda Bastos y por la derecha Zauvin En estas posiciones estaba buscando, cuando miré de hacerme el equipo Buscaba jugadores baratos y que simplemente me diesen un rendimiento más o menos bueno Pensad que en esta formación no tenemos laterales y que las bandas están un poco vacías Y necesitamos jugadores que no tampoco sean muy ofensivos Porque si al final los acabamos utilizando mucho en el tema de ataque Las bandas quedan muy vacías y nos pueden atacar mucho por ahí Pero en general son jugadores que cuando tienen que atacar lo hacen bien Cuando tienen que defender también lo hacen bien Sobre todo Bastos, que es el brasileño que hay por la izquierda Lo destacaría un poco más en el tema defensivo También en el ofensivo porque me ha gustado mucho Y Zauvin pues no me ha acabado de convencer mucho Pero en general como digo, dos jugadores baratos Y que el rendimiento que os van a dar dentro del equipo, dentro del juego del campo Va a ser bastante bueno Con 200 defensivos tenemos a este francés de la izquierda de la Roma Que no voy a pronunciar su nombre porque lo he intentado y no he tenido huevos Y por la derecha tenemos a Gonalons El jugador de la Roma, como veis 80 de ritmo 70 de físico, 70 de defensa, perdón 79 de físico La verdad es que el rendimiento quemado ha sido bastante bueno Me ha gustado más como se desenvuelve en el tema defensivo Que ofensivo Pero es muy barato y la verdad es que lo recomiendo para cualquier serie barata Por la derecha Gonalons que me ha gustado mucho Es lógicamente más lento que el otro jugador Pero me gusta más como define arriba Es un muy buen llegador Llega muy bien desde atrás Y de hecho me ha marcado 3 o 4 goles Y luego además en el tema defensivo pues también va genial Como veis 83 de defensa, 83 de físico Un gran jugador que además mide 1,87m Como miembro centro ofensivo tenemos a Cabela Un francés que ya os he traído en 3 o 4 equipos Que me parece brutal Que si no habéis probado hasta el momento os estáis perdiendo un jugador Posiblemente de los mejores jugadores a un precio muy barato Tiene un precio de 500 monedas, 600 monedas o incluso menos Es baratísimo Y el rendimiento queda increíble Como veis 82 de ritmo, 85 de regate 73 de tiro, 77 de pase Un jugador con un gran ritmo Llega muy bien desde atrás también Tiene gran ritmo y eso ayuda mucho a la hora de lanzar contraataques Además tiene un tiro muy bueno También le pega muy bien desde lejos Y luego además destaca mucho su control de balón Su regate, su agilidad Es brutal en ese sentido Tiene las 4 skills Tiene también 4 de pierna mala Así que en ese sentido un jugador hace que como digo Si no habéis probado, probadlo porque es muy bueno De arriba como delanteros tenemos a Pato y a Martial Dos jugadores que me han gustado mucho Vamos a empezar por el francés Por el del Manchester United Que es un jugador que llamó mucho la atención al principio del juego Porque se fue el año pasado jugando en el Mónaco Este año se ha ido al United Y el United pagó cerca de los 80 millones creo que por él Dentro del juego me ha gustado Tiene 3 de skills que es algo que no me acabo de convencer mucho Pero me ha gustado bastante Me ha marcado más goles que Pato Aunque os comentaré un poco de Pato Me ha gustado más Pato Aunque Martial como digo Me ha gustado pero creo que Tenía expectativas más grandes Cerca sobre él Pensaba que me iba a funcionar mejor Pensaba que iba a ser mejor a la hora de definir Aunque ha sido medianamente bueno Me ha gustado pero tampoco me acabo de convencer mucho Me ha costado 4000 monedas Y realmente creo que para una liga como la Barclays Y para una nacionalidad como la francesa Vamos a tener mejores opciones que él Aunque si tenéis muchas ganas de probarlo Rinde bien A mi me ha rendido bien A lo mejor vosotros lo probáis Y os parece el mejor delantero del juego A mi personalmente me ha gustado Me ha rendido bien Pero si que es verdad que creo que Para un delantero Barclays tenemos mejores opciones Y para un delantero francés también tenemos mejores opciones Y por la izquierda tenemos a Pato Un jugador que me ha gustado muchísimo Algo que quiero destacar de él antes de nada Es decir que me parece brutal Como le pega la pelota desde dentro del área Es increíble los cebollazos que le mete a la pelota Le pega con una potencia bestial Veréis ahora dos o tres goles que os pondré Estaréis viendo que son tres goles O dos o tres goles que está dentro del área Y le mete con tal potencia a la pelota Con tal fuerza Que es imposible que el portero se la pare Eso es lo primero que quería destacar de él Porque me ha parecido increíble Y algo muy bueno la verdad Porque desde dentro del área Si le metéis con potencia a reventar Le mete super fuerte Luego un jugador bastante rápido 85 de ritmo 81 de regate Él sí que tiene las cuatro skills Que la verdad es que es algo que ayuda muchísimo De hecho algunos de vosotros alguna vez me habéis comentado Que si un delantero no tiene cuatro skills No lo queréis probar Así que Pato Lo podéis probar Porque tiene cuatro skills Si pensáis así digamos Como digo Rápido Que le mete genial la pelota Desde fuera del área También le pega bastante bien Pero ya digo que lo que más me ha sorprendido Es con la potencia Los cebollazos que le mete desde dentro del área Y además tiene cuatro skills Buen control de balón Mide metro 80 Tiene un físico más o menos decente No se va muy fácil al suelo Aunque si os toca un central muy fuerte Pues lo más probable es que le acabe tirando Pero en general un delantero muy bueno Y que además el año pasado teníamos el problema Para las formaciones brasileñas Los equipos brasileños Que no teníamos un gran delantero centro brasileño Y este año realmente creo que A no ser que saquen algún if O algún touch O algún jugador interesante Digamos de una carta especial Pato yo creo que va a ser la mejor opción Para un equipo de brasileños En la punta de ataque Y nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como veis un equipo bastante barato Si cambiáis a Handalabik por neto Como os he comentado antes El equipo os puede costar 15.000 20.000 monedas Y la verdad es que ha dado un rendimiento Muy bueno Yo he estado jugando con él En segunda y tercera edición Y la verdad es que he ganado bastantes partidos Me ha funcionado bastante bien Así que si no sabéis que equipo probar O si tenéis 15.000 20.000 monedas A probar este Porque como digo Os va a funcionar muy bien seguro Y nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Como siempre os digo No olvidéis dejar vuestro me gusta Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto